Lo que acaba con nosotros, dijo el hombre, no es la obligación, sino el descrédito. Esa manía tan poderosa que tenemos de acumular nuestras propias deudas como si fuéramos los mayores acreedores de nosotros mismos. Y de eso se prevalecen quienes nos conocen, los que en su beneficio nos toman el número cambiado. Le digo que soy un pobre de espíritu o que tengo la autoestima por los suelos, y ello se debe, en buena medida, a quienes administran mi vida sin pedirme permiso, como si mis necesidades tuvieran que ser sufragadas en manos de quienes advierten lo propenso que soy a que me lleven las cuentas. Hola, ¿qué tal? Como siempre, bienvenidos al canal. En este video les haré la reseña de la novela de Luis Mateo X, Pájaro sin vuelo. La novela relata un día en la vida de Ismael Cieza, un oscuro agente de seguros a quien su jefe le da por misión buscar a su hijo perdido, a Tulio. Ismael acepta, y a pesar de que la tarea no tiene nada que ver con sus quehaceres burocráticos, la realizará con de nuevo. En cuanto a Tulio, Ismael, a medida que va acumulando datos acerca de éste, descubre a un personaje futil, desordenado, que lleva una existencia rebalsada de engaños y tortosos conflictos. Pájaro sin vuelo trata de la soledad, del retraimiento, de la huida, del abandono. Ismael y Tulio, en apariencia seres antípodas de carácter opuesto, en realidad comparten el mismo destino, aquel que arrastran los individuos que necesitan ser guiados, conducidos para que no terminen perdidos en sus congojas o se aniquilen en la mediocridad. Ismael pareciera no proyectar la vida más allá de su oficina y de la disciplina impuesta por su jefe. Por otro lado, en su hogar, todo perdió sentido cuando su mujer lo dejó. Novelda, su esposa, le administraba sus temores y sus rutinas hasta un momento en el cual no pudo soportar más la apatía que invadía a su compañero. Como se ve, la novela es una biografía de un personaje agreste, gris, que en la narración coincide perfectamente con los paisajes sombríos de la ciudad, de los lugares por donde Ismael vaga, calles sucias, habitaciones malolientes, cuarnecidas de inmuebles muy envejecidos. En cuanto al ritmo, la historia es lenta, sin sorpresas, pero no por eso aburrida, pues gracias a la genial prosa de Luis Mateo X, minimalista, precisa y fina, la novela induce a la reflexión existencial y sitúa al lector en la piel de un ser que de otro modo no se quisiera saber de su existencia. Vista así, la novela es extraordinaria, lúcida, patética, pues narra la historia de los derrotados, de los perdedores, de aquellos que viven con intensidad su fracaso sin siquiera saberlo. La historia de Ismael exhala un conformismo nihilista que asombra porque puede contagiarse a cualquier ser humano. Bien, ¿qué más puedo decir? Solamente que Pájaros sin Vuelo es una novela imperdible. El autor, repito, tiene la virtud de sujetar al lector mostrando con humor e ironía no ya la futilidad de la rutina, sino las consecuencias aniquiladoras del conformismo. Adiós y hasta la próxima reseña.